Las mujeres que conforman el proyecto Miriam celebraron sus 25 años de fundación, presentando parte de los logros alcanzados durante todo este tiempo, donde las mujeres han sido las protagonistas de su propio cambio. Con el lema 25 años forjando sueños y transformando realidades de las mujeres. Durante estos 25 años, lo más importante que destacamos es que hemos posicionado dos áreas de trabajo principal como proyecto Miriam, que es la educación y la prevención de violencia. Sabemos que la falta de acceso a la educación es un problema social, que atrasa el desarrollo de la sociedad. Entonces, proyecto Miriam promueve esta parte, por eso se llama proyecto Miriam para la promoción intelectual de la mujer, desde donde nosotras promocionamos desde la alfabetización hasta la profesionalización de las mujeres. Un componente importante es la capacitación laboral en costura, belleza, manualidades y computación, lo cual permite a las mujeres obtener sus propios ingresos y de alguna manera disminuir la dependencia económica, sabiendo que ese es uno de los factores que hace que permanezca en el ciclo de la violencia. ¿Cómo evalúa estos 25 años? Creo que han sido 25 años de muchos logros, de muchos esfuerzos, lo valoramos como un gran éxito. Durante todos estos años, el proyecto Miriam ha enfocado sus metas en el desarrollo intelectual, cultural y económico de las mujeres, y han experimentado que también sus maridos las toman en cuenta en los planes y proyectos. Nosotras hemos reconocido, en primer lugar, que somos personas, que somos humanas y que tenemos derechos y responsabilidades. Ese para nosotros es un logro muy importante. Y el otro es poder reconocer ese derecho que tenemos a la profesionalización. Lamentablemente, pues la educación para las mujeres no es una prioridad en este país. A nosotros nos ha tocado tocar muchas puertas buscando el apoyo, el apoyo para continuar con nuestra labor en esta área, que es la educación de la mujer en el sector formal y no formal, y ha sido difícil. Sin embargo, pues gracias al esfuerzo y a muchos grupos y cooperantes, hemos logrado continuar con este proyecto desde el inicio de Miriam hasta hoy, pues que ya hemos cumplido 25 años. En este LILI, las mujeres han experimentado muchos cambios en su forma de pensar, adquirieron conocimientos que han puesto en práctica en sus hogares, y son ejemplo para que dentro de sus familias las relaciones sean más equitativas. En realidad han habido muchas limitantes, han habido desafíos, pero siempre tenemos retos que enfrentar, tenemos retos, tenemos metas, así como seguir comprometidas con la defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas, también como estableciendo redes, tanto con organismos, con instituciones, igualmente promoviendo el desarrollo intelectual de las mujeres. Son muchos retos que tenemos que seguir, muchas metas, y bueno, yo decía allá cuando estábamos viendo la parte de los logros, son 25, pero todavía nos faltan muchos más por recorrer todavía. El proyecto Miriam continuará trabajando con las mujeres del campo y la ciudad, que quieren experimentar un cambio en sus vidas y en la de sus hijos, a través de la educación, ya que se convierten en ejemplos de superación para su familia. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Marcos Muñoz.